En el papel higiénico, con respecto a nuestro país, vean. Indignación ha causado en Chile la colusión de los confort, un hecho que sacó a la luz diferencias enormes con otros países. Por ejemplo, en Tacna, el papel higiénico cuesta la mitad. Esta foto ha recorrido las redes sociales, donde muestra la gran brecha de precios existentes. Fuimos hasta Tacna y verificamos los precios. Tacna es sin duda una alternativa en precios. Recorrimos algunos locales comerciales para verificar si efectivamente encontramos diferencias en los valores. El confort tiene una diferencia aproximadamente entre un 80 y un 50% más barato que allá. Y, o sea, yo, en el modo personal, vez que vengo, me llevo una maletita de 20, 24 rollos de papel higiénico hacia mi hogar. Esto así, uno solo, te vale 16 soles, como 3.500 pesos. Te traen 24 unidades. Cada rollo te trae 22 metros. Y así, el paquete completo, que es el doble, te vale 32 soles, 7.000 pesos. Como usted puede ver, en Tacna, un paquete de confort pack de 12 tiene un precio de 2.000 pesos aproximado. ¿Qué le parece? Es la diferencia, pues la gente ve la diferencia. ¿Por qué no lo compra allá en Chile? ¿Por qué no lo compra en Árica? ¿Y por qué lo compra acá en Tango? Porque es la diferencia, la diferencia en calidad. Claro, la diferencia en calidad y en economía. Viene venir a Catanda a comprar lo que es confort, servilletas, toalla nova. Las diferencias son bastante amplias por el tema de comprar en cantidad. Lo bueno que quise, podemos comprar por display y llevarlo sin problema. Entre 3.000 y 6.000 pesos la diferencia, ¿cierto? En precio. Claro, no podríamos competir con esta ciudad de Tacna con los precios chilenos. Producto de primera necesidad que hoy está en tela de juicio, pero que los ariqueños prefieren viajar una hora hacia Tacna y llevar confort, por ejemplo, solo a... Entre 2.000 pesos por pack, más o menos. Las diferencias son 10 metros por confort, pero acá vienen 24 que salen cerca de los 4.000 pesos. Vienen 24. Y suave el confort que está en mismo Eliana en Chile. Yo que soy consumidora y tengo una familia bastante grande, tres veces más barato que en Chile. Así que, qué pena. 50% menos puede encontrar los confort en la ciudad de Tacna. Y ojo, que muchos de ellos son de las mismas marcas que aquí en Chile. Los paquetes de rollo, mucha gente, familia grande se trae de a dos, de tres paquetes. Entonces, usted, familia que no venga de Tacna, no se va a venir su paquete de confort. Nosotros, esto vale 12 soles en plata peruana. Y en plata chilena, ya le dije, a 2.580 pesos. Depende del cambio. El cambio puede estar más o menos. Ya, nuevamente nos encontramos con la colusión, el rollo y todo en Chile. Qué pena. Y la verdad es que aquí es muchísimo más barato. Y por lo mismo la gente viene a comprar acá. Sí, obviamente, uno quiere precios mejores. Y acá hay muy buenos precios. Es tan la molestia en los consumidores que esta fotografía muestra cómo se agotó el stock de una marca que no estaba dentro de las coludidas. Es el caso más bullado de este mes. La colusión de los confort ha sido un golpe bajo para los chilenos. Y ven cómo estas malas prácticas terminan siempre afectándonos. Es más económico venir a comprarlo acá. Uno aquí cuando viene a comprar, compra por docenas, por más de una unidad. Entonces igual sale más barato. Porque en Arica sale 1.300, 1.000 pesos, una nova grande. Y acá uno lo encuentra a 700 pesos. Y si la lleva por docenas, mucho más barato. Y el confort es más barato. De todas maneras. Y más suave. Y más suave. Bueno, no tan suave al confort. Ya sabemos que en muchas áreas de nuestro país encontramos la colusión, ¿verdad? Que lástima enterarnos de esta manera que productores y gente con tanto dinero en nuestro país se aproveche de los que tenemos menos dinero y menos recursos en un producto que es tan básico en una familia. Tacna puede encontrar confort a mitad de precios que en Chile, una comparación que resulta indignante. En otros países están muy por debajo del precio que usted los encuentra en supermercados. Esa indignación genera la abismante diferencia de precios en el papel higiénico en nuestro país y en Tacna. O sea, el 50% que el papel higiénico te pueda costar 3.255 pesos. Los 24 rollos. En Perú. Claro, y en Chile te cuesta 6.350. Cuando estamos hablando de la misma marca, la misma calidad, absolutamente todo es impresionante. Imagínate que contra 1.255 ellos marginan un precio interesante. Vale decir, ellos ganan. Claro. Ahora cuando te cobran el doble, eso ya no es sur, eso ya es un nivel de frescura así demasiado. Jaime Coloma está realmente indignado con este tema. Están viendo las noticias y mostraban el precio, cómo cambió. Cuando comienza el año que supuestamente comienza la colusión, que es el año 2000. ¿Y fueron de a poquito así? No fueron ni tan de a poquito, pues fueron como 8 años. En realidad, por ejemplo, partían y costaba alrededor de 1.700 pesos el de 4 rollos. Ya. ¿Ya? Y llegaba el año 2000, venía la colusión y empezaba a subir. El gráfico era impresionante. Llegaban hasta el año 2008, costaba alrededor de 2.500 pesos los pagos. Pero mira, una. Era una cuestión impactante que no tiene nada que ver con el IPC, además. Sí, claro. Por supuesto. Y Chile tiene el precio de confort por unidad más caro que Canadá, Estados Unidos. ¿En serio? Que países que tienen un... Y perdón, el papel higiénico gringo, por Dios, que es suave. Más que suave. ¿Sabes qué es más barato? Sí. Yo creo que quiero dar crédito a Beatriz Sánchez, porque en realidad, y también para frasearle en una columna que he escribido en Publimetro, caras de palo. Yo creo que es absolutamente gráfico esto. Y si usted todavía no se entera de la magnitud de cómo nos metieron el dedo a boca, para no ser más gráfico, en realidad, ¿dónde nos metieron el dedo? Exactamente. Muy bien. Se reunieron en más de una... Esto es en comillas, ¿eh? Se reunieron en más de una oportunidad en el restaurante del club de golf, Las Frisas de Chicureo. En esas reuniones acordaron subir los precios poniendo término a la guerra de precios existentes. Sigue las comillas. Los ejecutivos de CMPC utilizaban una cuenta de correo con el nombre Mario Soto o Magnelli Morales. Eran conscientes de su ilicitud. Usaban documentos impresos. Crearon cuentas de correo personales. Hicieron uso de teléfonos celulares de prepago para comunicarse con la competencia. Y ejecutivos de la CMPC. ¿Sabes qué está obrando mal? Llegaron incluso a deshacerse de computadores arrojándolos al canal San Carlos. No. A este nivel de mafia llegó este tema de la producción. A este nivel nos metieron el dedo en la boca y también un jarazo. Eso de los computadores lo dijo ayer el señor Mate en la entrevista que dio en el Diario del Mercurio. Él lo reconoce. Dice que incluso miraron dos computadores y que ellos mismos... Aquí estamos viendo la entrevista que dio Lidoro Mate justamente al Diario del Mercurio que fue reproducida el fin de semana en varias partes. Él dice ahí que en un momento... A ver, lo que él dice acá, él pide perdón. Dice que esto fue lo más... El dolor más grande empresarial que tenía. Lo más grande de su vida empresarial. Claro. Y que... Y él dice que él nunca supo... Habla de un atleta. Es un poquito... Es un poquito inaceptable. Y que tiraron los... Que incluso, así, a tal nivel de secretismo llegaron que tiraron estos computadores al canal San Carlos. O sea, de verdad estamos hablando de cosas bien... Es impresionante. Es más, dice, esto puede sonar increíble, pero aquí fuimos engañados. Cuesta pensar que un dueño de una empresa no sabe lo que es su ejecutivo. Lo que efectivamente están haciendo durante tanto tiempo. Puede ser, no sé. Hay reuniones de estudios de precios y gráficos, uno dice... Oye, estamos igual, ¿ah? Por lo menos le damos la atención. Este pedir perdón a mí también me parece indignante y habla de algo que se ha institucionalizado en nuestro país. O sea, yo me jodo a todo el mundo porque, total, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Claro. O sea, me parece el colmo. No, y cómo no pasa nada. Pero sabéis lo que pasa es que se ha institucionalizado. Uno lo escucha en todas partes. Ay, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Mándatela cagada nomás. En este caso, literal. En todo. En todo. De verdad, eso es lo indignante. O sea, de verdad, yo entonces me friego a mis compañeros y después les pido perdón. Entonces, además, me los jodo y después quedo como buena persona. Lo que dice Beatriz Sánchez en esta columna es más interesante aún. Porque estamos hablando de las personas que defienden el libre mercado. Que nos han convencido hasta el cansancio de que el libre mercado es la mejor solución para todos nosotros. Exactamente. Pero el libre mercado tiene reglas. El libre mercado tiene reglas que ellos mismos no han respetado. Y ese es el problema. Exacto. Porque en el fondo no hay libre competencia. Eso no es verdad. No, no. Quizás no existe ninguna libre competencia. Si las reglas de esa libre competencia las pasamos por donde mismo pasamos el papel confort para ser más literarios. Quizás los primeros en PISPAR que había algo raro con el tema del papel higiénico eran precisamente los ariqueños. Claro, de hecho, la Ale Valle en la pauta nos contaba. Yo he ido a Arica, estaba en el terminal donde la gente viaja a Tania y siempre veía esas imágenes. Veía gente con confort, veía gente con toallas para secar las cocinas. Entonces decíamos, algo raro hay en aquello. Yo no, lo único raro es que el precio es la mitad de lo que cuesta en Chile. Entonces los ariqueños atinaron mucho antes. Y la verdad es que parece una gota en el desierto porque el daño que le genera la ciudadanía a estos grandes conglomerados que se coluden para manejar sus precios es mínimo versus el daño que le hacen esta gran compañía a todos los chilenos cuando se coordinan para subir los precios. Pero de alguna forma es una gota de esperanza. Lo mismo que vimos en la foto que circuló por internet durante el fin de semana donde estaba agotado el papel higiénico. No coludido. No coludido, claro. El papel higiénico que no te jode. Pero explícame algo. A ver si Jaime, Salfate, Laleo o tú Eduardo me pueden explicar por qué el mismo papel higiénico de 24 rollos con la misma calidad de la misma marca en Chile, en Arica, vale 6.350 pesos. Y cruzando la frontera, Tacna, vale 3.250 pesos. Yo creo que la única alternativa, la única posibilidad es que en Perú no hay otra compañía dispuesta a hacer el juego de la colusión al gran conglomerado que vende en Chile a 6.300 y en Perú a 3.200. Claro, no te puedes poner la frontera. Si no, ¿cómo? Claro. Se supone que esto comienza justamente cuando entra una nueva compañía al mercado. Ahí es donde se empiezan a poner de acuerdo con los... Justamente, porque ahí se dan cuenta... Para dominar el mercado. Exacto, empieza a bajar el precio. Opera la competencia real. Opera la verdadera competencia, opera el libre mercado de verdad. Exacto, como dicen que es. Exacto, como debería ser. Entra un nuevo competidor y baja el precio de 1.700 a 1.500, más o menos. Por supuesto. Y ahí es donde viene la colusión y vuelve a subir a casi el dólar. Ya, pero entonces lo que dice Jaime es real. O sea, prefieren pagar una multa, no pasa mucho, dispien perdón, dicen que tiraron estos computadores, pero nadie sabía nada, y listo. Eso sí. Exactamente, porque ¿sabéis qué? Yo creo que lo que decía la Álex un rato es muy relevante. El tema de cómo se está estableciendo el libre mercado. Y la mafia que hay detrás. Porque por algo yo leí, exacto, primero no hay libre mercado. Eso es real. En realidad, colusión es otro nombre que se le da a algo que está tremendamente penado, que es monopolio. No es monopolio del trito rigor porque hay dos entidades, pero operan como agarrarse. Y todas las partes del mundo tampoco pueden existir. Exacto. Pueden existir solo dos, 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 dos. ¿Sabéis que finalmente esto vuelve a perjudicar a los consumidores? Hoy día yo escuchaba al director del CERNAC decir, no, vamos a llegar hasta la última consecuencia, bla, 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 vamos a hacer eso y lo otro. Pero finalmente, los consumidores que hemos comprado estas marcas coludidas durante más de 10 años, desde los 2015 años, efectivamente, ¿cómo nos van a devolver lo que nos han quitado? ¿Cómo lo van a hacer? Alguien hizo ese ejercicio y cuánto pagó de más uno, por ejemplo, de cuánta cantidad de papel higiénico compra en 10 años, en términos mensuales, y eso es una cantidad de plata brutal. Pero por eso te digo, al consumidor ya se lo fregaron y no hay posibilidad alguna de decir, hoy ya, usted tráigame las boletas de dónde compro, imposible. Y los de la compañía, además, de la CMPC, justamente ellos no van a tener ningún, nada, porque ellos fueron los que le contaron a la Fiscalía Nacional que esto se va a hacer. Además, hay una trampa, porque fueron alertados de que en el extranjero ya les estaban investigando, que eran en Colombia, y que eso iba a llegar a Chile, y ahí dijeron, ya, denunciémonos. Ahora, lo bueno es que la ciudadanía, de alguna manera, se comienza a defender. Vean esa imagen que se hizo por internet. Oye, es el poder de la gente. Eso no hay que olvidar, es el único poder que tenemos. Hubo imágenes como estas, Alfa, en donde se ve que todos esos papeles higiénicos que están ahí, que son doble hoja, con olor, con los más ricos que usted quiera, están llenos. Y nadie los compra, porque nadie se quiere limpiar el popín con esos papeles. ¿Cuál compraron? Pero, ¿de cuál compraron? Scott o Kleenex, que son las dos marcas que no están coludidas, que no son parte de estos dos conglomerados, y que no son más baratas, tienen un precio un poquito más lejos. Ah, pero si ahí cuál es el problema, es que eso... Ahí viene otro problema. A ver, perdón, pero aquí probablemente va a costar reponerlo. Sí, pues, no había. Va a llegar un minuto y que la gente va a seguir comprando, entonces, las marcas coludidas. O sea, uno necesita. Porque necesita. Es un bien, se lo hace, es toquear de los coludidos. A ver, yo creo que el tema es muy... O te compras uno de estos, te vas a comprar un bidet. O el papel de diario lo reciclas. Claro. Pero hoy, además, los baños ya no están hechos para tener bidet. Entonces, no es fácil. No es fácil. Pero bueno. O lo otro es... ¡Que vuelva el bidet! O lo otro es volver al viejo papel de diario que se suaviza mucho rato y ahí uno accede. A eso los condenaría. Pero te quedan las letras marcadas. Te quedan las letras marcadas, la fotografía impregnada. Subo un más cuatro en el pop. Una de las formas de tatuarse. La gente, de una vez por todas, tiene que entender qué es el poder que tiene. Si no existe el libre mercado, porque la gente se coluba, hay monopolio, etcétera, etcétera, uno tiene una manera de protestar, que no es el de las calles, eligiendo qué comprar. Pero ¿cuánto va a durar Juan Andrés cuando ya no encuentras? Es que ahí las otras bandas le vienen a dar el grito, porque ahí nos encontramos con otro problema, que qué relación, y esto hay que decirlo, tienen con esa marca con los supermercados. Las otras marcas no son nacionales. Claro, y son más caras. Son más caras. O sea, la gente está haciendo una protesta, que me parece muy válida, que la aplaudo, pero finalmente es un esfuerzo. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Esta eres uno a uno, como consumidor común y corriente, expresa de la fescura del mercado. Y de verdad, uno de repente dice, Cresta, ¿cómo voy a salir de esto? De verdad, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a salir de esto? Mira, viajamos a Tacna como mañaneros alertados por esta información de que en Tacna costaba la mitad, precisamente, el papel higiénico. Y vean la reacción de nuestros compatriotas que viajan precisamente a traerse de más de 24 rollos. Mira. El confort tiene una diferencia aproximadamente entre un 80 y un 50% más barato que allá. Y, o sea, yo, en el modo personal, ve que vengo, me llevo una maletita de 20, 24 rollos de papel higiénico hacia mi hogar. Esto así, uno solo, te vale 16 soles, como 3.500 pesos. Te traen 24 unidades. Cada rollo te trae 22 metros. Y así, el paquete completo, que es el doble, te vale 32 soles, 7.000 pesos. Es la diferencia, porque la gente ve la diferencia. ¿Por qué no lo compra allá en Chile? ¿Por qué no lo compra en Arica? ¿Y por qué lo compra acá en Tango? Porque es la diferencia. La diferencia en calidad. Claro, la diferencia en calidad y en economía. Viene venir a Tacna a comprar lo que es confort, servilleta, toalla nova. Las diferencias son bastante amplias por el tema de comprar en cantidad. Lo bueno es que aquí se puede comprar por display y llevarlo sin problema. Entre 3.000 y 6.000 pesos la diferencia, ¿cierto?, en precios. Claro, no podríamos competir con esta ciudad de Tacna con los precios chilenos. Entre 2.000 pesos por pack, más o menos. Las diferencias son 10 metros por confort, pero acá vienen 24 y que salen cerca de los 4.000 pesos. Vienen 24. Y suave, con el confort que está el mismo en Chile. Yo que soy consumidora y tengo una familia bastante grande, es 3 veces más barato que en Chile. Así que, qué pena. Los paquetes de rollo, mucha gente, familia grande se trae ya 2, 3 paquetes. Entonces, usted, familia que no venga de Tango, no se va a venir sin su paquete de confort. Esto vale 12 soles en plata peruana. Y en plata chilena, ya le dije, a 2.580 pesos. Depende del cambio. El cambio puede estar más o menos. Ya, nuevamente nos encontramos con la colusión, el rollo y todo en Chile. Qué pena. Y la verdad es que aquí es muchísimo más barato y por lo mismo la gente viene a comprar acá. Sí, obviamente, uno quiere precios mejores. Y acá hay muy buenos precios. Es más económico venir a comprarlo acá. Uno aquí cuando viene a comprar, compra por docenas, por más de una unidad, entonces igual sale más barato. Porque en Arica sale 1.300, 1.000 pesos, una nova grande, y acá uno lo encuentra a 700 pesos. Y se la lleva por docenas, mucho más barato. Y el confort es más barato, de todas maneras. Y más suave. Y más suave. Bueno, no tan solo el confort, ya sabemos que en muchas áreas de nuestro país encontramos la colusión, ¿verdad? Que lástima enterarnos de esta manera, que productores y gente con tanto dinero en nuestro país se aproveche de los que tenemos menos dinero y menos recursos en un producto que es tan básico en una familia. De hecho, nos están mandando ahora por Twitter también varias marcas, hay marcas chiquititas, pymes, hay gente que se dedica a los útiles de aseo. Ya sea, no es cierto, lo que estamos hablando, los papeles tisú, digamos, o también detergentes y cosas así. ¿Y dónde lo ubica uno? Igual de bueno y muchísimo más barato. El problema es que los supermercados trabajan en cantidad industrial, ¿eh? Hagamos algo, porque los chilenos nos rebuscamos muchas veces para encontrar una alternativa frente a esto. Si usted tiene algún dato, por ejemplo, de papel higiénico, de detergente, de lo que sea, mándalo también, porque la ALEA da un buen punto. Hay, por ejemplo, incluso también detergentes alternativos que son mucho más baratos, igual de buenos también. Oye, y lo otro que... voy a citar a Camila Vallejo, ya que, para no decirlo yo, porque no estaba tan segura, pero lo acaba de decir justo en una entrevista. Que lo diga. Fue Ricardo Lagos el que sacó la cárcel, las penas de cárcel, de la colusión. Yo creo que eso ha sido... ¿Había cárcel antiguamente? Antes del año de cuando se derogó eso, digamos, se sacó de la ley que haya penas de cárcel. Ahora solo tienen penas económicas, digamos. Que son muy clases de ética, como pasó en las farmacias. Entonces, es importante decirlo, porque finalmente la gente tiene que recordarlo. Hay algunos que tienen pretensiones presidenciales nuevamente. Fue como que les abrieron la ventana. No recuerdo. Fue como que les dijeron, ya, ahora no va a haber cárcel, así que, tranquilo, no va a... Pero sabés que todo, ya, el pollo, el papel higiénico, o sea, si se van a seguir investigando, ¿quién nos vamos a topar? La gente piensa que cuando dicen, oye, acharte la media multa que le hicieron pagar, esa es la caja chica. Pero que además, finalmente, le hacen pagar una multa, ok, le hacen pagar una multa de 60 millones de dólares, que para nosotros suena muchísimo. Pero nosotros como consumidores, ¿qué vamos a ver de eso? Nada, ni uno. O sea, nosotros fuimos los que pagamos sobreprecio por el pollo, ahora pagamos sobreprecio por el papel higiénico, pero no nos van a devolver nuestra plata. Marcia nos escribe, dice, hola, en la feria o supermayoristas, el mismo papel coludido sale en 990 pesos, y en los grandes supermercados, 1.600 pesos. Qué buena la vuelta a los mayoristas. La Ale, por ejemplo, que es súper organizada con sus vecinas, pónganse de acuerdo con sus vecinas, van a la vega, van los mayoristas, van a la fecha. Y dicen que en Arica, en Arica no solo necesitáis dejar a Tacna, también en el agro, que es como una parte bien conocida de la gente va a comprar, también está al mismo precio que Tacna. Yo a los ejecutivos coludidos los condenaría a limpiarse con papel de una hoja. Eso, 10 años, 10 años, 10 años. Que se limpien con lija por 10 años, ¿cómo quedan? Juan.